Buenas noches y a continuación el Goya a la Mejor Actriz Protagonista de 2008. Mis compañeras candidatas son... Carma Elías, por Camino. Verónica Echegui, por El patio de mi cárcel. Maribel Verdú, por Los girasoles ciegos. Ah, Elena, que canta. Sácame de aquí. Ariadna Gill, por Solo Quiero Caminar. Bueno, y el Goya es para... Carmen Elías, por Camino. ¡Gracias! 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 Gracias, muchas gracias. José María Rodero me dijo hace muchos años que lo más importante en nuestro oficio es persistir. Y Rodero tenía razón, porque hace no tantos años apareció Javier Féser con un guión profundo, inteligente, valiente y con un personaje magnífico y me lo ofreció. Gracias, Javier, por haber confiado en mí. Gracias a Mariano, Nerea, a Luis, Marina, a todos, a todo el equipo, porque sin vosotros yo no estaría aquí. Quiero dedicarlo a mi familia, a mis amigos de la alma, a Juan Carlos Coraza, a todos los que me habéis ayudado a crecer como persona y como actriz. Y quiero dar las gracias a la Academia, porque habéis hecho esta noche una noche inolvidable. Gracias.